Gojoba Quiero olvidarte y no puedo, porque yo quiero olvidarte y no puedo, no Lo he intentado muchas veces, no lo he podido lograr ¿Cómo negarte que te quiero? Oh, si vivir sin ti no puedo No, 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 por más que busco olvidarte Siempre estás dentro de mí Cuando siento que he logrado Apartarme de tu lado Tú apareces, obedezco Embelesado a tus pies No, 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 no Quiero olvidarte y no puedo, porque yo quiero olvidarte y no puedo, no Lo he intentado muchas veces, no lo he podido lograr ¿Cómo negarte que te quiero? Oh, si vivir sin ti no puedo No, 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 por más que busco olvidarte Siempre estás dentro de mí Cuando siento que he logrado Apartarme de mi lado Tú apareces, obedezco Embelesado a tus pies Y darte la vida entera Y darte la vida entera Porque yo quiero olvidarte Y de mí No, no, no puedo apartarte Y darte la vida entera Y darte la vida entera Hasta sentir que tu cuerpo Me consume una vez más Y darte la vida entera Otra vez, otra vez Y darte la vida entera Yo no sé lo que me pasa Me has embrujado con tu amor Y darte la vida entera Y darte la vida entera Como si estuviera Oye, como si estuviera Lo quito por ti mujer Música 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 ¡Suscríbete! Y darte la vida entera Y darte la vida entera Entera, todita Mi vida entera cuando la quieras tener Y darte la vida entera Otra vez y otra vez Y darte la vida entera Que solo tú sabes llenarme de cariño Sabes llenarme de pasión Y darte la vida entera Y darte la vida entera Es que yo Vivir no puedo sin tu amor Por más que intento olvidarte Es que no puedo Yo te quiero dar a ti La vida entera Igual que la vez primera Y de la misma manera La vida entera Es que no puedo olvidarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!